Como ustedes quizás saben, y ya nos han estado contando las compañeras, la educación popular surgió en Abayala para generar, cuidar y acompañar procesos de transformación social. Es una pedagogía de rebeldía, de esperanza y de libertad. En mi caso, con mirada y oído feminista. Este conocimiento y experiencia y compromiso político vino conmigo en la maleta. Es el bagaje con el que llegué acá, dispuesta a compartirlo. Sin embargo, me topé con una Europa que, si bien no tiene ningún problema en ocupar nuestros territorios y apropiarse de nuestros bienes naturales, es muy poco generosa a la hora de recibir su gente. Por el contrario, nos expulsa cada día. Mi recorrido es entonces el de una mujer mirada a la que la ley de extranjería y el racismo social reducen sus opciones de inserción laboral al trabajo de hogar y cuidados. Además, las posibilidades de dedicarme aquí a la educación popular son mínimas, porque a las mujeres migradas rara vez se nos da la oportunidad de emplearnos en trabajos en los que podemos desarrollar nuestro potencial y los conocimientos que traemos. Además, porque acá la metodología de educación popular se conoce poco y no se da espacio a procesos de transformación colectiva profundos y sostenidos. En esta realidad es la que me ha permitido estar con las mujeres migradas desde diferentes partes del mundo con otra autoridad, con otro compromiso y cercanía. Las semillas del feminismo fueron sembradas en los colectivos salvadoreños como las Dignas, las Mélida Anaya Montes, y brotaron aquí en el País Vasco con las compañeras de Mujeres del Mundo, de Garaipen y tantas otras compañeras más que han permitido y me han dado fuerza, voz, ilusión para continuar este camino.